Personal administrativo, custodios y el director del penal de Cautitlán, Iscali, en el Estado de México, están declarando sobre la fuga de tres reos ocurrida ayer. La fuga se dio en el momento en que un artefacto explotó en las oficinas de los juzgados que están atrás del reclusorio. Los reos aprovecharon el momento en que iban al comedor, entonces se dio la explosión y huyeron. Ayer uno de ellos fue capturado. Por ahora, peritos de la Fiscalía Estatal recaban información sobre la explosión y los dos reos que permanecen fugados fueron identificados como Oscar Galindo González, ahí lo estamos viendo, sentenciado a ocho años y seis meses de cárcel por robo con violencia, y José Ángel Ortega Esteban, quien purgaba una sentencia de 15 años por violación. La Fiscalía del Estado de México pidió ayuda de la ciudadanía para localizarlos. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.